Bueno pues hoy es día 8 de mayo de 2023 os voy a presentar a David que es estudiante de la escuela de arte de Granada y aprendiz mío y entre los dos vamos a desbastar esta pieza y a sacar esta pieza que es para el retablo y que es una hombrera digamos una especie de bueno más que una hombrera es un arranque que va en el lateral aquí mejor lo veis y entonces pues nada la estamos trazando a la madera para recortarla y le vamos a dar candela y a ver si entre los dos la hacemos. Venga pues ya tenemos recortada la pieza y ahora David me va a ayudar a desbastarla y nada vamos a hacer un vídeo de cómo vamos desbastando que no tiene mucha complicación a una pieza muy sencilla pero tiene mucho trabajo de desbaste y le vamos a ir a dar mantequilla colorado estoy buscando a la gitana por todos lados y no la encuentro por todos la escucha a donde se ha metido venga ven acá toma toma una salchicha ven bueno hemos llamado a Eusebio hemos llamado a Eusebio para que nos grabe un chiquitillo y bueno es como apriñale un poco a David que es estudiante de la Escuela de Arte de Granada y su tutor se llama Jesús que es un profesor estupendo y que yo aprendí mucho y es un artista en el volumen y bueno pues nada esta parte como bien sabe ya David pues esto lo vamos a picar vamos a hacer primero un desbaste inicial porque antes de poner unos embones para darle volumen a la voluta y que suba un poco para que nos cueste menos trabajo acceder con la gubia lo que vamos a hacer es un primer desbaste vamos a hacer unas medias cañas y y ahora pues vamos a poner el teléfono para que veáis un poco más o menos está ya David y entre los dos pues vamos a subir la pieza y ahora ya pues nada David ya sabes pico de gorrión ahora y esto es media caña aquí lo dejamos plano y no le tocamos y ya puedes empezar luego aquí va muriendo aquí abajo esto muere aquí abajo vale profundo efectivamente hasta abajo del todo y luego vamos a valorar cuando tengamos el volumen aquí le echa un pico de gorrión y esto lo mete hacia dentro esta hoja va volteada y la mete hacia dentro y luego vamos a valorar si aquí le vamos a poner un embón para que crezca un poco vale pues venga dale caña coge el mazo este que te ayuda mejor y ya puedes recortar la voluta y ir funcionando ahora vamos a poner un soporte y ya lo dejamos el teléfono que vaya grabando un poco no por fuera por fuera simplemente es el trazo que tenemos solamente mira solamente la voluta de David mira mira te dejas aquí un pico a mi lugar vale solamente mira ya 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 pues con una gubia esta gubia por ejemplo eh vamos eh enfondando ahí poco a poco vale le doy así algo así un poco le doy con este de aquí vale pero tu coges más que si ves que te sientas mejor vale entonces ya vamos y aquí tenemos que dejar ves dejamos ese canto vale de ahí para abajo no lo tocamos eh bien vale dale 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 coge el pico y enfonda eso y por parte primero hacemos eso luego vamos subiendo y conforme me vaya necesitando voy a poner los cascos sabes porque como en el video no puede ver el sonido ni música vale que importa si me echa un cigarro maestro pues apagamos el video si te lo pones te sacas te sacas en un cilio me a te sacas vale te sacas un cilio no 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 Y ya está. 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 Y ya está.